Yo creo que cuando el equipo más histórico, más especial de la Fórmula 1, como es Ferrari, te llama a la puerta y te pregunta si quieres competir, yo creo que la respuesta es muy sencilla. Y yo lo que le he oído a Carlos es que él confía plenamente en que si hay un equipo capaz de reaccionar en un periodo breve de tiempo, pues es Ferrari. Y él, desde luego, la sensación que a mí me transmite Carlos es que no tuvo ninguna duda.